Estas viendo Maximo TV, yo soy Cristalma y ahorita vamos a entrevistar a Blue Demon y vamos a preguntarle unas preguntas ahorita que por qué quitó su carrera de ser un luchador profesional. ¿Por qué hiciste esa decisión? Bueno, pues después de mi carrera de lucha libre, pues me interesaba irme a la música. ¿Y qué estilo de música va a ser el disco que estás grabando ahorita? Bueno, el estilo de música es tribal. ¿Le puedo explicar a la gente que no ha oído tribal de cuál tipo de música y cómo se escucha eso? Es una mezcla de electrónica y cumbia. Bueno, para ponerlo más fácil, aquí tenemos una demostración de un pedazo del disco que está saliendo del Blue Demon. Aquí se lo vamos a poner ahorita. ¿En verdad te gustan las chelas, verdad señor? ¿Quién te dijo eso? Puras mentiras. Aquí tienes, señor. Buena. ¿Disculpa, qué me dijo? Si no, buena. ¡Ay, pinche! ¿Qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes quién soy? A wastewateración del W kicked Aval treat Gracias. MeBC Aval Sexual Aval Rescue